Si continúas siendo así, verás que después de un tiempo no tiene ninguna opción. La emoción es algo muy poderoso. No es un truco. Es una forma de ser. Es una forma inteligente de existir. Sadhguru, ¿puedes compartir algo sobre cómo construir buena voluntad y manejar las percepciones? Así que, ¿cómo construir la buena voluntad? Yo estaba haciendo un programa para una de las principales, ya sabes, realmente una de las mayores empresas multinacionales del mundo. Los 25 mejores ejecutivos. Es un evento de dos días. Tenía nueve voluntarios conmigo. La Fundación Isha es una organización dirigida completamente por voluntarios. Y estos nueve voluntarios estaban administrando todo para el programa y el segundo día. Uno de estos ejecutivos me preguntó, Sadhguru, ¿de dónde sacas a esta gente? Porque siempre están buscando la rotación de personal, ya sabes. ¿De dónde sacas a esa gente? Dije, no los consigues, tienes que hacerlos. ¿Cómo los haces? Dije, tienes que hacer que se enamoren de ti. Oh, ¿cómo hacemos eso? Dije, primero tú debes enamorarte de ellos. Entonces dijeron, oh, no nos pagan por eso. Así que eso es todo. Así que... No puedes crear buena voluntad. Tienes que exudar buena voluntad. Si lo ofreces a todo el mundo, entonces se te devuelve de muchas maneras. Pero no te preocupes por si vuelve a ti o no. Esta debería ser tu manera de vivir. Esto debería ser una forma de ser. Que naturalmente incluyas a todo el mundo en todo lo que eres. Algunos responderán, otros no responderán. Y está bien, es su elección. Pero, en lo que a ti respecta, no hay elección. Te has enamorado de todo el mundo. Para ellos pueden elegir todavía. Pero después de algún tiempo perderán su elección. No tendrán elección. Si continúas siendo así, verás que después de un tiempo no tienen ninguna elección. No, inicialmente actúan como si tuvieran una elección. Pero después de un tiempo no tendrán elección. Así que no intentes crear buena voluntad. Mira, cuando digo que te enamores de algo, todo lo que digo es... Lo que tú llamas amor es solo una cierta... Placidez de tu emoción. La emoción es algo muy poderoso. Aunque la gente diga todo tipo de tonterías intelectuales, Aún así, el mundo es impulsado por las emociones humanas. Sí. ¿No es así? ¿Quién es elegido aún sigue siendo impulsado por la emoción? ¿No es así? ¿Quién es popular en el país o en el mundo sigue siendo impulsado por la emoción? ¿No es así? La gente en la que nunca has puesto tus ojos. Es la gente de la que estás enamorado. Por favor, mira. ¿Sí? ¿Ves a un Amitabhachán o a un Tendulkar o a un Brad Pitt o a alguien? O quizás a Angelina Jolie, lo siento. Estás enamorado de gente que nunca has visto. Porque esa es la naturaleza de tu emoción. Así que la emoción es una herramienta poderosa. Entonces, si puedes manejar una dulzura constante de tu emoción, estás enamorado de todo lo que te rodea. Si eres así, la gente no puede evitarlo. Caerán. No es un truco. Es una forma de ser. Esta es una forma inteligente de existir. Porque si se enamoran de ti o no, tu vida es muy agradable y dulce. Si alguien te ama o no, no hace ninguna diferencia. Es el hecho de que tú seas amoroso que hace tu vida muy agradable. Así que la buena voluntad. No hay ningún truco para construir la buena voluntad. Eso se llama astucia, ¿sabes? No hay ningún truco. Tú solo seas así. Los que respondan, responderán. Los que no lo hacen, no lo hacen. ¿Cuál es el problema? No hay ningún truco. No hay ningún truco. No hay ningún truco。 Gracias por ver el video.